A Tecachi hay que soltarlo, a Tecachi hay que soltarlo a Tecachi, que Tecachi no hizo nada Tecachi, él pensaba que Anuel estaba ahí en ese estudio A Tecachi hay que soltarlo a Tecachi, Tecachi no ha hecho nada Porque aquí la ando buscando a Tecachi como que es un delincuente A Tecachi hay que soltarlo a Tecachi La culpa de esa tiene Jaili, la culpa de eso A Tecachi hay que soltarlo a Tecachi La culpa de eso tiene Jaili, a Tecachi hay que soltarlo No, ustedes no ven Pero creen que un presidente que está preso en el cuartel de La Vega Viene gente ahí, ahí, por traerse fotos ahí con Tecachi y de todo Gente ahí, para conocer a Tecachi, hasta yo lo que lo conoce en persona a Tecachi Y es mi artista favorito y de todo A Tecachi hay que soltarlo A Tecachi hay que soltarlo Vamos a ir todo el mundo para el palacio Con cartelones y de todo A defender a Tecachi Yo voy a formar un bien de gente, viejo, anciano y de todo Para hacer una caravana Para que solten a Tecachi A Tecachi lo usaron fue Tecachi llegó ahí en ese estudio pensando que Canoe estaba ahí Pero no A Tecachi hay que soltarlo Tecachi no ha hecho nada, la culpa de eso tiene Jaili Pero estáis pegando cuernos Si usted no quiere un hombre Jaili Si usted no quiere un hombre Jaili El nivel suyo es de dejarlo y no ponerse a pegar cuernos O yo Pero a Tecachi hay que soltarlo A Tecachi Hay que soltarlo a Tecachi Que no hizo nada, mi gente Tecachi no hizo nada A él lo usaron fue Después dio ¿Eh? Pero usted no ve cómo está la gente en la vega Vos vieron gente que aparecieron en el cuartel Ahí, ahí, en la vega Ahí Para conocer a Tecachi Ahí Es una estrella Es una figura pública Mundial ¿Eh? Mínimo presidente Ese cuartel de la vega estaba lleno de gente Mi gente A Tecachi hay que soltarlo Dije yo Hay que hacer una caravana Para que solten a Tecachi Hay que soltarlo Oh, pero bueno Ahí tiene lo mejor de abogado Ahí también Ahí Ahí Pero venga Hay que soltarlo A Tecachi Hay que soltarlo Tecachi hay que soltarlo Y vamos a hacer Vamos a hacer caravana Y de todo Y vamos a hacer cartelones Para que suelten a Tecachi Que él no ha hecho nada Y que él no sea Desde el público mexicano Pero hay que cuidarlo A los extranjeros Hay que cuidarlo Oye Tecachi es un artista Y hay que cuidarlo Y valorarlo Da mucha ayuda Ayuda a gente De diferentes países Y de todo Tecachi hay que ayudarlo Con la bendición de Dios Y de todo Y valorarlo Y de todo Y valorarlo